No importa que estés despeinado, esto generará un hábito en ti de conexión con los demás. Bien, iniciaremos con nuestra meditación del día de hoy. Hoy vamos a comenzar, nos vamos a ir directo a meditar y al final tomaré algunos comentarios. El propósito es que practiquemos todos los días, que hagamos un hábito de meditar en este estilo de meditación donde en la primera parte lo que hacemos es aterrizar nuestros pensamientos en el presente y luego modificar nuestra percepción. Esto que nos ayuda a trabajar la ansiedad, la depresión, cualquier enfermedad física en general y genera bienestar. Yo les aseguro que con este par de días ya han de haber notado algún cambio mínimo en el estado de alma. Entonces, iniciamos nuestra meditación, nos ponemos en una postura cómoda, siempre poniendo nuestros pies firmes sobre el piso, descansando nuestras manos sobre las piernas, la espalda erguida y al mismo tiempo relajada y cerramos nuestros ojos. Todo el cuerpo relajado y completamente estático. Durante la meditación procuro moverme lo menos posible. Este es el nuevo paso que vamos a dar el día de hoy en la práctica. No moverme durante la meditación. No evadir mi atención de mí, moviendo mi cuerpo. Bien. Y ponemos atención en nuestros pensamientos. Cualquier pensamiento que tenga está perfecto. Simplemente los observo, no están bien o están mal, y fluyo con cada pensamiento. Simplemente los observo, no están bien o 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 están Observo mis pensamientos. Observo mis pensamientos. ¿Qué es lo que estoy pensando? Simplemente me doy la oportunidad de ver qué es lo que estoy pensando. No lo juzgo. Mi cuerpo relajado y al mismo tiempo estático. Inhalo profundamente por la nariz y lo suelto por la boca. Y vamos a hacer un escaneo de nuestro cuerpo. Llevo mi atención en la planta de mi pie izquierdo. Y ahí pongo mi atención. Si llega algún pensamiento, lo dejo pasar. Y regreso mi atención a la planta de mi pie izquierdo. Ahora llevo mi atención al dedo pulgar de mi pie izquierdo junto con la planta del pie. Ahora llevo mi atención a la planta del pie. El dedo pulgar y el dedo índice de mi pie izquierdo. La planta del pie, el dedo gordito y el dedo de al lado. Y ahora solo llevo mi atención al dedo meñique, al dedo más pequeñito de mi pie y ahí pongo mi atención. Pienso en esa parte de mi cuerpo. Si llega algún pensamiento, de forma gentil lo observo y regreso mi atención a mi dedo meñique del pie izquierdo. Ahora pongo mi atención en todo el pie. Ahora pongo mi atención en todo el pie. A la parte de tu cuerpo donde sientas molestia, cansancio y simplemente pon tu atención ahí, no trates de quitarlo, no luches con él. Conviértete en testigo de lo que está pasando nada más. Si no tienes molestia en alguna parte donde sientas cansancio o donde normalmente padezcas algún síntoma en ese lugar, nada más ve y haz testigo a esa zona. Llevamos nuestra atención al pie derecho, a la planta y a todo el pie. Si llega algún pensamiento, lo dejo pasar y regreso. Una buena meditación tiene distractores. Ahora llevo mi atención a ambos tobillos de mis piernas. Solo pienso en ellas. Solo pienso en ellas. Subo mi atención por mis espinillas hasta llegar a las rodillas. Y pongo atención en ellas. ¿Cómo se sienten? Hago un paréntesis y reviso los músculos de mi rostro. Si están tensos, mando la indicación de que se relajen. Reviso mis hombros. Si están tensos, los relajo. Reviso mi postura. La relajo. Y al mismo tiempo me paro firme. Me siento firme. Ahora llevo mi atención a las partes de mi cuerpo que me sostienen en este momento. Mis nalgas, mis muslos y mis pies. Y ahí nos vamos a quedar un minuto. Poniendo atención en la parte de nuestro cuerpo que nos sostiene. Bien. Así que. Muy bien. Casi. Si llega algún pensamiento lo dejo pasar y regreso. Si llega algún pensamiento lo dejo pasar y regreso. Ahora llevo mi atención a mi espalda baja. Y la voy subiendo poco a poco hasta llegar a mi espalda media. De mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Y de mi espalda media pienso en mis pulmones. Inhalamos profundamente por la nariz Lo soltamos Movemos un poco nuestro cuerpo Relajamos nuestros hombros hacia atrás Continúa con tus ojos cerrados Y agradecemos Este es un espacio para agradecer todo lo que tienes y lo que no tienes Para comenzar a ver tu vida como una enseñanza Y dejar la historia dramática que hayas instalado Agradece lo que quieres que llegue y agradece lo que ya está Es un excelente momento para agradecer desde el corazón Yo voy a comenzar Tú agradece a tu forma, a tu manera Puedes tomar el ejemplo de cómo agradezco yo Agradezco un día más de vida Agradezco poder respirar Agradezco poder caminar Agradezco poder tener alimentos en casa Agradezco tener un refri con alimentos Un garrafón con agua Agradezco la vida por tener mi cuerpo completo y tener salud Agradezco mi pareja, mi madre, mi padre, mis hermanos, mi mascota Agradezco mi trabajo, mi casa, que tengo una cobija, que tengo una cama, que tengo donde dormir Que tengo calor de hogar Que tengo gente con la cual puedo conversar Agradezco mis bienes materiales, mis bienes espirituales Agradezco el poder tocar la flauta Agradezco el poder comunicarme para compartir mi información Agradezco todas las situaciones de mi vida que han sido dolorosas Porque de ellas he aprendido Y me han forjado como el hombre que soy Agradezco el confinamiento Porque he puesto enfrente de mí todas las situaciones que había dejado inconclusas Para trabajar en mí Agradezco esto Porque gracias a esto Me he conocido cada vez más Agradezco la vida Agradezco a la gente que se ha ido de mi vida Agradezco a los que ya trascendieron Porque pasaron a la luz Agradezco los síntomas en mi cuerpo Porque me avisan qué situación de mi vida no he arreglado Agradezco que mi cuerpo De forma inocente me muestre síntomas para sanar Agradezco los alimentos Agradezco la energía Agradezco tener este cuerpo maravilloso Que puede sanarme en cualquier momento Y ve que bien se siente el agradecer Hay tanto por agradecer Y ahora te pido Que traigas el evento más feliz de tu vida O el evento que te cause más alegría Y que te veas ahí dentro Que veas cómo se siente esa experiencia En cada molécula Y en cada partícula de tu cuerpo De una alegría suprema Quizá fue cuando tuviste a tu hijo Cuando te casaste Cuando llegaste a un fin profesional Te pido que quites el evento Y que traigas esa sensación a tu cuerpo Y con esta sensación en tu cuerpo Te pido que te visualices como el yo ideal Como la persona a la que anhelas ser Si tienes algún padecimiento Visualízate como la persona ya sana Haciendo todo lo que no puedes hacer Por el padecimiento Si quieres lograr algo en tu vida Y todavía no lo has logrado Algún fin profesional Visualízate ya haciéndolo Si anhelas hacer algo desde hace tiempo Y no lo has hecho Visualízate haciéndolo Y ve que bien se siente llegar a ese objetivo Inhala profundamente por la nariz Y suéltalo Y suéltalo Y ahora te pido que conectes con tu divinidad Con la que te hayas formado O con la que te inculcaron Simplemente siente Cómo te puedes conectar Y recuerda Que somos En este momento 55 personas Y esto amplifica nuestras sensaciones Por 55 Siente cómo te conectas Con la divinidad Padre Dios Padre Dios Padre Dios Madre Gracias Hecho está Demuéstramelo Inhala profundamente por la nariz Y suéltalo Y poco a poco Y lentamente Abre tus ojos Muy bien compañeros Si sigues acostado Si sigues con los ojos cerrados Te pido que abras tus ojos Qué gusto Laura Que se te quitará el dolor de espalda Muy bien ¿Cómo estamos? Bien Alguien que quiera compartir Algún avance Que haya tenido Que prenda su micrófono Y nos comparte algún avance Bien Jaime Nos vemos Voy a activar los micrófonos Se me quitó el dolor de la nuca Muy bien A mí se me quitó el dolor de hombro Hoy amanecí sin dolor Ah muy bien Vamos muy bien Guadalupe Sí Me da mucho gusto Recordemos compañeros Que el hecho de querernos Ayer les comenté Las meditaciones Las meditaciones van a durar Las meditaciones van a durar media hora Ahorita tenemos Ocho minutos Para preguntas y respuestas Más adelante Vamos a meditar más tiempo Va a llegar un momento Donde ya no les voy a dejar Hacer preguntas y respuestas Donde nos vamos a ir directo a meditar Y te vas a tu vida En el momento en que yo estoy Desesperado Yendo por la sanación Es como le dije Es como cuando un hombre Está acotejando a una chica Y huele a desesperado el hombre Pues la chica se va corriendo Dice bueno este ¿Qué le pasa? Que anda detrás de mí como loco Entonces eso Bien dice Mónica He podido soltar Sentimientos y emociones Muy bien Alguien que quiera Compartir por el micrófono Dan yo quiero hacer una pregunta Sí María Elena Con gusto Mira lo que pasa es que El día de ayer Bueno ya no me conecté A las ocho y media Pero lo hice Como a las nueve o diez Pero Empecé a sentir como Molestia En mi cabeza No No era un dolor Fuerte pues Pero si me estuvo Como molestando En todo el transcurso Del día Muy bien Pero ahorita que ya hice La La meditación Pues ya no siento El dolor O esa Molestia Que todavía sentía Ahora en la mañana Muy bien ¿Es parte de sentir eso? Sí Se van a aparecer síntomas Como tú habías comentado Que tenías dolor de cabeza Lo que ocurre es que Está sanando dolor de cabeza ¿Cómo estás dejando de pensar? El dolor de cabeza Es un exceso de pensamiento O no querer ser la cabeza De la casa Entonces como ahorita Lo estás soltando Se van a comenzar a aparecer Síntomas similares Les había comentado Que esto le ocurre A una de 50 personas Entonces no tengas No tengas pendiente Vamos muy bien Gracias Yo tengo Sí Te escucho Me gustaría De la meditación Lo que pasa es que Por ejemplo Esta vez Fue Cuando llegiste Llevan su atención Al pie O de repente Fue una sensación Como de pesadez Inmediato al pie Como si me pesara Como si fuera un pie Con un zapato Muy pesado O sea Fue una sensación Extraña Y me costó mucho La regresa Cada de Después de la meditación Sentía los brazos Muy pesados Y como Me costó todo El de volver a abrir los ojos Como que el volver a tomar El El ritmo Bueno Como despertar Como levantarme No de dolor Sino como de Pesadez Como que ya no Sí Como pesadez Muy bien Es normal Cuando el cuerpo Se siente pesado Es porque No le hemos estado Haciendo caso Entonces Genera esta sensación De pesadez Para Para informarte Que ya está Ya está ahí Muchas gracias Sí Muy bien Alguien más Que desea comentar No Dan Voy con Jaros Yo Marcelina Voy con Jaros Y luego contigo Marcelina Gracias Escucho Jaros Buenos días Buenos días Este Yo el día El día de ayer Bueno Tengo un dolor En la En la espalda baja Y el día de ayer Noté que Que empezó A disminuir La verdad Es que no he encontrado De donde viene Este dolor Pero estoy trabajando En ello He sentido Gran Gran cambio Y una disminución En el dolor Muy bien Qué bueno Que ya vas mejorando Jaros Esta parte del cuerpo Nos revela Liquidez económica La parte de la espalda baja También tiene que ver Con los riñones Donde yo siento Que no hay la liquidez suficiente O puede que estés Viviendo una situación Donde sientas Que hay mucho peso ¿Sale? Esa parte del cuerpo Nos habla de miedo También Miedo y parálisis No estoy haciendo Lo que me gusta Me gustaría hacer Estoy siendo temeroso Y sobre todo Para que lo sepan Cuando hay dolores De músculos Huesos Y articulaciones Es un conflicto De valorización Sí Gracias Un placer Jaros Y ya voy contigo Marcelina Ok Buen día a todos He hecho Las meditaciones Repetición Hasta el día de ayer Este La hice en la noche Quiero compartirle Que tenía Creo que Tres o cuatro semanas Que todo mi cuerpo Estaba acartonado Totalmente acartonado Me dolía todo Este Llegué a pensar Que tenía un problema De salud fuerte Mi pierna izquierda Mi pierna izquierda Sí, he tenido Sí, he tenido días Excelentes Y con estas meditaciones He tenido tranquilidad De verdad Mucha tranquilidad Y hoy Que ya tu cuerpo Lo soltó Ya lo soltó tu cuerpo Ahora lo que más adelante Vamos a hacer Es que lo suelte Tu cabeza Has estado pensando Mucho Sí Has estado dando vuelta Las cosas Y en cuanto a la activación De los sueños Es algo que ocurre también No tengan pendiente Ahorita voy contigo Iris Quien Quien tenga que irse a trabajar Se puede ir Ahorita ya nada más Es para consultar Estas dudas Las Las meditaciones Las voy a dejar grabadas Y les mando el link Pero es mucho mejor Que la hagamos juntos ¿Sale? Y ya Van a ir bajando Los pensamientos Poco a poco No te preocupes Gracias Gracias Iris te escucho Gracias Dan Buenos días a todos Estoy este Ahorita Conectada desde el trabajo Entro a las 3 de la mañana Me conecté Generalmente yo medito En la noche Ahorita me conecté Porque tendría un dolor Muy 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 fuerte En la nota Y en la espalda media Ahorita el dolor De la nuca Ya se Se fue Ya desapareció Gracias Gracias a todos Por esa energía Tan bonita Y la de la espalda Media Permanece Mi pregunta es Si por la noche Vas a tener este Meditación No Ahorita las prácticas Solo van a ser en la mañana Hasta el día Hasta el día viernes El viernes tenemos otra clase Sábado terminamos Con Con esto Y ya con ustedes Van a poder irlo haciendo solos O sea el chiste De estas prácticas Es que Después tú Sin nosotros Lo puedas hacer Muy bien Sí Gracias Dan Muy bien Yo Dan Araceli Muy bien Te escucho Araceli Fíjate que A mí Se me quedó Entumido Mi pie izquierdo Y ahí es donde He traído Bueno en la parte de arriba El dolor de la ciática Pero ahorita todavía Bueno ahorita ya está Hormillando Y se me está Desentumiendo Pero me quedó Entumido Muy bien Ahorita Al ratito Cuando puedas Ya que hay un poquito Más de calor Ya para que se te quite La ciática Pon los pies En el calor Y camina en el pasto Y sobre todo Deja de Obligarte A hacer cosas Que no quieres hacer Sí Entonces por eso Traes la ciática Ok Muy bien Gracias Dan Buen día a todos Buen día Última persona ¿Quién está hablando? José Josefina Te escucho Ah mira Lo que pasa es que El día de ayer Yo tuve Con la meditación Te manifesté Que tenía Un cansancio Ajá Entonces este El día de ayer Todo el día Sentí una pesadeza En mis piernas Y dolor de cuerpo Sí Así estuve Entonces El día de hoy Hicimos la meditación Y al momento En que decías La planta Del pie izquierdo Empecé a sentir Un hormiguero Empecé a sentir eso Y luego ya Empezamos a subir Pantorrillas Sentí que mis piernas Se relajaron Pero Sí Empecé a Ayer también Este A dar como Calambres A la gente Dándole energía Muy bien No te asustes Es parte del Movimiento Que tenías estancado Ahí O sea Tuviste energía estancada Mucho tiempo Yo lo que te recomiendo Es que dejes los lácteos Ahorita Y que comas La menos comida Procesada que puedas Para que ya le Para que ya muevas La energía más rápido Del cuerpo ¿Sale? Entonces bájala A los lácteos Y a la comida procesada ¿A qué me refiero? Más frutas Más verduras Todo lo que sea Del Oxxo No Para que me entiendas Casi no lo consumo Pero bueno Todo lo del mercado Sí Ahorita son frutitas Y verduritas Muy bien Muy bien Gracias Los lácteos Muchísimas gracias A todos Nos conectamos El día de mañana A las ocho y media Bendiciones para todos Ten un excelente día Mañana puntuales Ocho y media Adelante Como El día de mañana ¿Oh no? La vida